... Llegó el momento de hablar de las próximas 48 horas y allí incluimos jueves y viernes. Fíjense, me voy a hacer a un lado porque este es el panorama que no se da muy de seguido y que nos gusta dar porque estamos hablando de jornadas de pleno sol, sin nubosidad y eso se debe a sistemas de alta presión que afectan a la región y que nos garantizan buen tiempo con baja humedad de ambiente en horas de la tarde, sin cambios significativos en las temperaturas, fresco por la mañana a cálido por la tarde. Máxima provincial 31 en el norte en Iguazú el día de mañana con 19 de mínima, 31 de máxima y 33 de térmica para Andresito el viernes con 18 de mínima. Mínimas provinciales estarán en los 15 grados en Oberá para mañana con 28 de máxima en la zona centro y también en la zona de Aristóbulo del Valle con 16 el día viernes y 29 de máxima. Hermosas jornadas. En el sur, temperaturas medias promediando eso, 17 y 28 para el jueves y el viernes 17 de mínima y 29 de máxima. ¡Qué relojito para decir el pronóstico! Para que tengan en cuenta para las próximas 48 horas. A esta hora en posadas, 16 grados 3 décimos. Les decía hoy, salir con un abrigo, ¿eh? Porque a esta hora es fresquito, me parece. Comenzó fresca la mañana y va a seguir así, me parece, así que... Yo iba a decir, qué lindo ver la placa con tantos soles, ¿no? Tal cual, es lo que les decía hoy. Me hice un lado para ver esto porque no se da de seguir. Sí, es cierto, es cierto. Y bueno, vamos a disfrutar la semana. Y bueno, vamos a disfrutar.